Es una propuesta de regeneración democrática necesaria en un momento como este, puesto que todo lo que hagamos por acercar al elegido de los electores es una propuesta que devuelve la confianza a la gente, que le va a permitir poder exigirle cuentas y resultados de su gestión a quien directamente él ha votado. Por tanto, yo creo que es una propuesta que merece el que tenga el respaldo de todos los partidos que estén apostando por esa regeneración democrática.